Ellos la tienen detenida, no me han dado ninguna respuesta. Pero yo pienso que ellos tienen que buscar a los autores del hecho, a los que andaban cuando ese hecho. Personas de ellas que estaban en eso, que no lo han detenido, personas que tienen en verdad que da ahí testimonio de cómo pasó y quién fue. Porque ella estaba aquí a contar con su niña de tres años, ella una madre soltera. Entonces, él no ha venido a la casa, no es que ella en su casa. Ellos dicen que tiene contacto con él, no tiene contacto con él. Porque ese muchacho no ha sabido más de él. Lo estamos haciendo y lo hemos hecho desde las dos ocasiones. Para que se entregue, todavía que crea que se puede entregar, que se viste el problema, que es un muchacho joven, que se puede, tú sabes, responsabilizar lo que hizo. Pero la policía está presionándola. ¿A su hija? Sí, está presionándola porque la tiene desde allí presa. Ya está todo ese presa. Entonces, vamos a dar los pasos que haya que dar en la fiscalía, en la empresa, lo que haya que ser para solucionar esto. Porque, mira, mi hija tiene una niña de tres añitos. Anoche, durmió desde una vecina, porque ella no tiene marido. Entonces, no es posible que yo tenga que estar con una niña de tres añitos. Si fuera varón, pues yo me lo llevo a mi casa y duerme conmigo. Pero es hembra. Entonces, ella está ahí detenida. Y vamos a ver qué va a pasar hoy, porque si no, yo voy a dar los pasos correspondientes que tenga que dar. Porque no puede presionar así a él. Es injusto. Yo creo que soy ilegal que la antena detenida, cuando ella no cometió nube. Ella disparó. Ella estaba con todo el intercambio de disparo. Ella no estaba. Entonces, lo que estaba con todo el intercambio de disparo, y vino ese problema, debiera estar detenido. Esto se debiera estar investigando. No puede estar investigando una que no estaba. Dime, ¿cómo lo investigan? Ella ha contado aquí y ellos la preñan. Que no, tiene que investigar y agarrar eso que en realidad estaba con todo el intercambio de disparo. Que eso es lo que tiene que relacionarse y decirle cómo pasó y qué pasó y quién fue. ¿Cómo se llama su hija? Ayeli Payal. ¿Cuántos años tiene Ayeli? 28. ¿El nombre suyo es? La sombra de la tuya.